Muy buenos días amante de los bichichos Hoy decidí hacer el dibujo de un periquito azul Quería comentarles parte de las cosas que voy haciendo mientras las voy dibujando Y en parte algunas curiosidades que es capaz de les interese sobre estas aves Lo primero que voy a hacer es agarrar la imagen, cargarla a mi aplicación que es EBSPINE Y luego voy a agregarle las capas Voy a empezar por los ojos, a mi me gusta muchísimo empezar por los ojos Creo que es el reflejo básicamente de cualquier ser vivo Como primer dato curioso estas aves son de origen australiano Pero migraron de forma masiva ayudado por los humanos Así que ahora se encuentran básicamente en cualquier parte del mundo Después sigo con las fosas nasales y luego las plumas mas pequeñas que rodean la cabeza ¡Gracias! 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 Estas aves nacen sin plumas Pero rápidamente crecen y desarrollan su plumaje 5 semanas después Después los huevos tienen un periodo de incubación de 18 días Yo sigo tratando de rellenar un poco las partes que no llego a ver Así que siempre con el contraste del papel blanco de la hoja blanca Me doy cuenta y lo puedo ver mejor Estos pájaros originalmente eran de color azul Con algunos tonos y matices pero poco a poco fueron desarrollando el color amarillo Fruto de una mutación genética Y con él otros colores como el verde, el azul más claro, etc Existen aproximadamente unas 16 clases y subtipos de periquitos Con rasgos bastante diferencios ¡Gracias! 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 Son muy sociables y aceptan incluso convivir con cualquier otro tipo de especie De hecho en su naturaleza Ellos se manejan por bandadas Pero a su vez son muy territoriales por lo que necesitan dominar el espacio que ocupan Así que si vos querés tener dos o más No los tengas en su etapa adulta para evitar estos problemas de territorio En contraposición al ser animales tan extremadamente sociables Se sienten en soledad Y pueden sufrir melancolía y otras patologías bastante graves al estar solos Por lo que puedes tener más de uno mientras que sean criados desde su nacimiento o huventud Yo lo que voy a ir haciendo ahora es agregar algunos más detalles como sombras o luces Para que hagan el contraste en las alas más pequeñas de sus plumas Para diferenciarlos y que no quede tan acartonado el dibujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Personalmente yo tuve aves en jauladas como canarios o esos proberes que se encuentran más pero me dio una muy mala sensación, yo me sentí mal porque el pájaro lo veía sufrir entonces decidí liberarlos desde que son chiquitos, entonces todo el mundo se enojaba conmigo pero yo me sentí aliviada de que yo creo que estaba haciendo lo correcto siempre me gustaron las aves, los pájaros, todos los animales me gustan pero en especial considero que las aves son seres que deben estar libres no aprisionados en jaules desde que soy chica me han gustado las aves y cuando fui más grande siempre quise tener, pero como tenerlas sin que estuvieran enjauladas entonces a mi hija le regalaron una pajarera y decidí tenerla ahí se me quita para ver cuando vinieran y se fueron las aves, todo libremente yo no las toco, solamente las miro cuando vienen y cuando se van las dejo en paz, que sigan haciendo lo que tengan que hacer, migrar, buscar refugio, armar sus casitas y demás acá en Argentina no son muy comunes de ver libres los periquitos, en la zona en la que estoy son más comunes las cotorras, las floras o el hornero que es el ave nacional de la Argentina ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Estos pájaros adoran los sonidos, pueden hasta bailar, pueden ponerle música o televisión, que es muy entretenido para ellos, es muy positivo, pero obviamente con su debido control de tiempo y volumen. Pueden aprender incluso a silbar, pero para ellos se necesita mucha dedicación y paciencia. ¡Suscríbete al canal! Trato de que mis dibujos respetar los colores previos y aportar sombras y lucen de ser necesarios si es que no se comprende bien la forma de la vida. Por último, los periquitos son animales muy fieles a sus parejas. Suelen estar junto a ellos toda su vida. Además, la esperanza de vida de los periquitos es entre 10 a 15 años. Antes de finalizar, les dejo algunos consejos antes de adquirir cualquier animal, sea en este caso un ave, un perro, un gato, una rana, un conejo, un pez, hamster o cualquier otro. Deben informarse sobre el tipo de hábitat que debe tener ese animal y su correspondiente alimentación. Vayan y consulten los veterinarios cuándo deben ser descarcitados y si deben llevar vacunas. Propónganse aprender cómo adiestrarlas para que puedan desenvolverse con las personas y con otros animales si es que hubiera. Y por último, ya termino poniendo el nombre y el fondo. Muchas gracias de corazón a todos los que se quedaron a ver y escuchar. Pero es importante saber que hay muchas cosas más de las cuales uno debe informarse antes de adquirir cualquier tipo de animal. Por lo tanto, no dejen de informarse, incluso de los animales que ya tienen. Y demos lo mejor, lo mejor de nosotros para mejorar la vida de nuestros pichichos. Muchas gracias a todos y que tengan un hermoso día.